Desde la Dirección Técnica de Cultura y Patrimonio y la Corporación Fiesta del Maíz buscan en conjunto que la Fiesta del Maíz sea declarada Patrimonio de Interés Cultural de la Nación. En 1938 la Fiesta del Maíz se crea por acuerdo municipal y desde entonces hasta la fecha es conocida como una de las celebraciones más tradicionales y autóctonas de los antioqueños. Entonces de ello se muestra el proceso que ya llevamos un adelanto, es un texto donde se habla de todo el recorrido que ha tenido la fiesta, su importancia en el departamento, de todo lo cultural que recoge, de toda la tradición antioqueña, la tradición sonzoneña y este documento ya luego será llevado al ministerio, ya ese es el primer paso, ya luego se seguirá el resto, por eso es el inicial que haremos. Y la Fiesta del Maíz es una de las más antiguas del departamento, entonces por eso dijimos cómo no, esto se había hablado anteriormente, estaba como en un sueño, por ejemplo, ¿por qué no ser este sueño realidad? En primer lugar, el reconocimiento de la Fiesta del Maíz como patrimonio cultural de la nación representaría un acuerdo social entre la comunidad de base, entre nosotros los sonzoneños para proteger esa fiesta, para conservar sus valores fundamentales, para ponernos de acuerdo en cómo vamos a hacer la fiesta a futuro sin que se pierdan esos conceptos fundamentales como los desfiles, como el reinado, como el encuentro de todos los sonzoneños en torno a la tradición, pero también ganamos mucho como sociedad porque el reconocimiento nacional hará que vengan más turistas, que la fiesta se conozca más, que haya más interés por parte de entidades nacionales como el Ministerio de Cultura en apoyar nuestro máximo certamen festivo para que se siga desarrollando con toda la altura que merece. El proceso declaratoria de la Fiesta del Maíz como patrimonio de interés cultural de la nación se encuentra actualmente en etapa de postulación ante el Ministerio de Cultura Nacional. Siendo declarada, habría que realizar un plan de manejo especial, o un PES, que lleve a mejorarla mucho más, mejorar los desfiles, mejorar los tablados, la programación, y cuidar ese patrimonio como ya algo de los colombianos. Entonces, hoy se firmó por parte del señor alcalde y de Luis Guillermo López Bonilla como las instituciones postulantes, la Corporación Fiesta del Maíz y el municipio de Sonzón quienes entregan el documento técnico al Ministerio. Nosotros debemos presentar este documento al Ministerio antes de que finalice el mes de noviembre. Está listo, ya tiene una primera revisión por parte del Grupo Asesor de Patrimonio Inmaterial del Ministerio de Cultura. Ahora va para el Consejo de Patrimonio y la evaluación depende de la agenda que tenga ese consejo para esperar esa respuesta. Nos han dicho que una respuesta de estas puede tardar más o menos tres meses y estaríamos pendientes porque sigue un paso importante, que nos inviten a hacer la justificación ante ese consejo, a hacer la presentación oficial del documento y esperamos que nos vaya muy bien y que podamos continuar con este proceso que es un poco largo pero al final va a dar muy buenos resultados. De ser declarada la Fiesta del Maíz Patrimonio Cultural de la Nación tendría varios beneficios, por ejemplo, la asignación de recursos por parte del Ministerio de Cultura, esto vía proyectos.